El mago Don Garabato fue el encargado de inaugurar la programación de actuaciones infantiles de títeres y payasos para este verano organizada por la Biblioplaya Titiritera. La próxima actuación será este jueves 13 de julio a las 7 de la tarde con un espectáculo del payaso Zapito. Las actuaciones continuarán todos los viernes hasta el 28 de julio a la misma hora. La Biblioplaya, ubicada en la caseta del Muelle de Arinaga, es una actividad extra bibliotecaria perteneciente a la red de bibliotecas municipales de Agüímez, dependiente de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez y que este año cuenta con la colaboración del Circuito de Artes Escénicas de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Este servicio permanecerá abierto hasta el viernes 28 de julio, de lunes a viernes en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde. La Biblioplaya ofrece para este verano acceso a wifi, servicios de préstamo de libros, consulta de periódicos y revistas y las actuaciones para los más pequeños y pequeñas de la casa. Y ahora es magia para niños. El pasado viernes 7 de julio tuvo lugar la clausura de las actividades organizadas por la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez durante el primer semestre del año. Las 100 personas del municipio participantes en el encuentro, que se desarrolló en el camping de Vargas, pudieron disfrutar de una agradable jornada de convivencia donde se desarrolló un amplio programa de actividades, taller de igualdad, baile y almuerzo. Hay bastante asistencia, tanto por parte de hombres como mujeres, que generalmente asisten a talleres, charlas y diferentes actividades que realizamos desde la Consejalía de Igualdad. Y hoy es un día donde se da, es el momento de convivencia de todas esas personas que participan en diferentes actividades y hacemos que estén unidas aquí y que se conozcan y, bueno, una convivencia de un día donde se ha desarrollado muy favorablemente. Todos los años, durante estas fechas, que coinciden con la época estival, la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez organiza un acto de clausura donde se congrega a toda la población que participa en las diferentes actividades llevadas a cabo de enero a junio desde este área, como viaje cultural, carnaval, talleres, charlas y salidas, entre muchas otras. Una veintena de niños y niñas, de 6 y 12 años de edad, participaron en el primer taller infantil de sensibilización y concienciación sobre las especies marinas protegidas que se celebró el pasado viernes, 7 de julio, en la playa de Arinaga. Los talleres, que se incluyen en el programa de actividades de sensibilización y concienciación medioambiental que se desarrolla en la playa de Arinaga este verano, están organizados por las áreas de playas y medioambiente del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, con la colaboración de la Asociación de Amigos de los Tiburones y Rayas de Canarias, Atiricán. Es fundamental incluir este tipo de temáticas destinadas a los más jóvenes con el objetivo de fomentar la sensibilización sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos canarios y la necesidad de promover la conservación de las especies desde la educación ambiental. Es muy importante llegar a los niños de todas estas especies que tenemos en nuestro litoral, no solamente del litoral de Arinaga, sino también de lo que es de toda Canaria. Nuestras especies protegidas, que por desgracia muchas de ellas están fuera del catálogo canario de especies protegidas, como es el caso de las gelotes. El municipio de Agüímez ha estado el primero en todo Canaria, en pionero, en poner panel interpretativo de estas especies. En este primer taller infantil se utilizó una metodología participativa con el objeto de promover el aprendizaje de una manera divertida y amena de las características del mar, tan presente en la vida diaria de nuestros jóvenes. El segundo taller de concienciación sobre la importancia de los tiburones y rayas de Canarias se celebrará el viernes 21 de julio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la avenida Los Pescadores de Arinaga, junto al puesto de socorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!